Bueno, gracias a Dios, a lo que es nivel departamental, no solamente en Maquena, sino en toda la departamental Río Cuarto, los comicios se realizaron con total normalidad, no hubo ningún tipo de novedades, y la gente ha cumplido con su obligación cívica de manera correcta, al menos desde el punto de vista policial. Es decir, toda la, digamos, la policía de Vicuña Maquena ha estado a nivel local abocado a este tema. Sí, sí, exactamente. Al ser elecciones nacionales, nosotros tenemos la cobertura externa de los colegios, en tanto que personal de las Fuerzas Armadas, en este caso particularmente de Vicuña Maquena, en lo que es el interior de las escuelas, está a cargo de la Fuerza Aérea Argentina, pero se desarrolló todo, como te dije, con total normalidad. Gracias a Dios. En lo que respecta en sí a la actividad policial de Vicuña Maquena. Bueno, sigue arrancando desde el jueves, más o menos tuvimos algún par de participación, concretamente se denunció como sustraída una motocicleta del tipo 110, color azul, la cual el día viernes fue recuperada y ha sido ya restituida a sus propietarios. Bueno, se están haciendo las actuaciones de rigor con intervención de la Fiscalía del turno para ver si hay alguna posible imputación o no. Bueno, también se logró recuperar el día viernes un elemento sustraído de un domicilio y ya pasando el día sábado, bueno, tuvimos un hecho lamentable en la localidad vecina de La Cautiva, cuyo destacamento es subordinado de esta dependencia. Ahí se produjo la muerte de una persona mayor de edad, de 66 años, que a primera fase, o sea, está caractulado en primera instancia como muerte de teología de 12, pero bueno, todos los indicios harían suponer que se trata de un suicidio, motivo por lo cual se realiza dicha investigación también a cargo de la Fiscalía Interviniente con participación de policía judicial. Y bueno, finalmente el día sábado también tuvimos que lamentar otro hecho delictivo en un domicilio, un vecino de la localidad, bueno, violentaron una puerta y han sustraído un par de elementos del interior. Eso es lo que tenemos en lo que fue el fin de semana. Se ha dado, bueno, estaba viendo también a través de redes sociales una bicicleta Benson que ha sido robada. Todos los delitos que se cometen, que uno conoce, ¿se hace la denuncia de comisario o no? En algunos casos justamente no, nos enteramos muchas veces por, como voy a decir, por los medios sociales o por la prensa misma, bueno, y en ese caso se trata de contactar a las personas para que erradiquen la denuncia. La mayoría de los hechos se denuncia, pero sí, puede ser que haya lo que nosotros le llamamos cifra negra, que son aquellos delitos que se cometen y que la gente no los denuncia. Hemos tratado nosotros, bueno, a través de dos personas, una de colonia de Porredor, una vecina y un vecino de Tosquita, a la cual se han llevado algunos animales vacunos. ¿Hay novedad al respecto? No, no, por el momento no tenemos algún indicio cierto sobre el hecho. Con esto de que se roban motos, bicicletas, ¿se puede pensar que siempre son jóvenes los que hacen esto, mayores? La mayoría de las veces donde se contactó o se pudo dar con los autores, generalmente son personas jóvenes. Sí, sí, efectivamente, generalmente son personas jóvenes. ¿Cómo se dio el hallazgo de la motocicleta azul, por ejemplo? Bueno, la motocicleta azul la encuentra personal policial que se encontraba patrullando en inmediaciones de una propiedad, pero en un terreno baldío. Y bueno, debido a la investigación propia que estamos haciendo y un par de huellas que se relevaron ahí en el momento, es por eso que digo que estamos viendo qué nos indica la fiscalía, qué paso a seguir. Por último, comisario, bueno, ¿les han intensificado los controles? Porque podemos ver, por lo menos en zonas de distintos barrios, que el móvil continuamente está dando vueltas, tanto si es por un lado o por el otro, ¿no? Sí, sí, los controles están siempre. Lo que sí tenemos ahora es una herramienta que para nosotros nos es muy útil en cuanto a la prevención. Bueno, la provincia ha invertido en tecnología y tenemos provistos teléfonos que nos permiten, con el hecho de tirar el DNI de la persona que se está identificando, corroborar mediante sistema, si tiene algún pedido o restricción, ya sea pedido de paradero o pedido de captura, o qué tipo de delito es el que tiene registrado. Y ya que tocó el tema a nivel local, ¿se han detenido algunas personas, o por lo menos traídas a la comisaría por algún antecedente o duda de antecedentes? Sí, así es. Hubo tres casos, los cuales se corroboraron y dos de ellos estaban ya sin efecto, debido a que estas personas se habían presentado a las fiscalías donde eran requeridas. Y un tercer caso, que era una persona con pedido de paradero de la localidad de Altagracia, para lo cual la fiscalía solicitante de Altagracia ordenó que se realizara una cédula de citación para que compareciera ante la misma.